¡Hola, Xavier García Arbiol! ¡Hola, Inés Arrimadas! Sé que hoy será un día duro para vosotros. Ayer en Cataluña se vendieron millones de libros y eso, sin duda, para vosotros es una mala noticia. San Jordi será siempre nuestro, nunca será vuestro. ¡Estáis fuera! San Jordi será un acto político. Xavier, Inés, San Jordi nunca será vuestro. San Jordi siempre será nuestro. Y sí, será politizado. ¡Gracias! ¡Gracias!